Como a ver, hay una fecha probable, que sería abrir el 9 de diciembre, obviamente con todo el protocolo que conlleva, aprobado por la provincia, y bueno, esperemos que no pase nada, que nos dejen a venir, estamos acá preparando, armando todo, tratando de acomodarnos para poder volver a reencontrarlos con la gente y poder mostrarles... Volver a... no lo podemos abrazar, pero bueno, nuestro afecto se lo vamos a brindar siempre. Seguro. Mica, ¿y cuáles son esas modificaciones que deben hacer? Las modificaciones son varias, más que nada el tema de juguetes principalmente, necesitamos todo lo que sea de fácil lavado y que no ponte tanto microbios y bacterias, como son los peluches. Por ende, peluches no. Peluches, ni peluches, ni telas, ni frases, no, porque todos los puestes se tienen que lavar constantemente. Los puestes se van a ir por cada sala y esos mismos puestes que se usan a la mañana tienen que ser limpios y desinfectados para que los puedan usar los chicos que vengan a la tarde, que se pueden dejar así. Bien. ¿Plastilina tampoco, Eli? No, no, porque más allá es con la masa que siempre jugamos, la masa de sal, más allá de que cada chico juegue de su forma, tiene su masa individual, en algún punto se junta para poder conservar la heladera y demás y no se puede. Así que eso también lo veamos y no lo podemos usar. Ya que la metodología es sala burbuja, ¿a qué nos referimos con sala burbuja? Es que los chicos van a poder venir solo un turno o elegir un mañana o tarde, lo mismo la docente, cada sala va a tener un grupo con una docente que no puede tener contacto con otro grupo. Bien. Siempre por turno, salir y hacer las actividades, siempre respetando el turno y sin cruzarse con los demás. Bien. Por ende, ¿van a tener menos cantidad de chicos por turnos? Sí, en el protocolo base de la provincia está en un máximo de 10. También depende mucho de las inversiones de la institución. Como esta es una casa grande, 10 fácilmente que nos entran, porque en ellos no se les pide la distancia de los 2 metros, que es imposible, porque no la van a respetar. Pero por el momento serían 2 salas de 10 niños por cada grupo. Bien. 2 salas de 10 por turno como máximo. Es decir que tendrían 40 niños como máximo. Sí, como máximo. Bien. ¿Se les tiene que tomar la temperatura cuando ingresan? Sí. Tenemos que tomar la temperatura, tienen que higienizarse los pies. Los chicos que no caminan, bueno, se les va a rociar con alcohol y si no tenemos la alfombra satisante. Y siempre vamos a, y a los docentes es lo mismo, nosotros entramos, vamos a llevar una planilla y cuando comienzan los chicos tienen que traer una declaración jurada y cada 15 días, cada 14 días en realidad tienen que volver a realizarla y así sucesivamente porque es para llevar un control, sobre todo en las declaraciones donde se dice que no viajaron a ninguna otra provincia, no tuvieron contacto con ningún familiar, nadie que esté con síntomas. y nosotros, sí, y que no tengan síntomas ellos, obviamente, para tener un mejor control, para no generar que esto se desexpanda. Bien. Digo, me imagino que ya rápidamente contarle a todos los padres que están nuevamente en el ruedo. ¿Se comunicaron ya? ¿Se están comunicando en estos días? Los papás de nuestros alumnos, los que nos estuvieron, vamos a decirlo en criollo, bancando los trapos desde abril, fueron los primeros que vinieron a enterarse porque fue una cuestión de solidaridad, porque ellos nos ayudaron tanto con los beneficios, con el pago de cuotas, con lo que nosotros necesitábamos, así que ellos ya saben. Y bueno, y ahora lo hacemos extensivo a toda la comunidad, si quería sumar. ¿Cuán angustiante fue todo este tiempo? Bastante. Bastante, bastante, porque la verdad que empezamos diciendo que nos cerramos un tiempo y se fue cada vez más, más, más. Terminamos siendo uno de los únicos rubros que no podía abrir junto con las escuelas y ciertos lugares. Y la verdad que fue largo. Fue complicado. Fue difícil, fue difícil llevarlo porque también fue difícil para las familias que tuvieron que empezar a buscar, empezaron a trabajar y tuvieron que buscar niñeras para que cuiden a sus hijos. Y siempre les decían que extrañaban porque extrañaban estar con otros chicos, estar en contacto porque siempre están entre grandes, que no es lo mismo. Pero bueno, si Dios quiere y todos los santos nos acompañan, vamos a poder abrir nuevamente y ellos van a poder tener ese contacto que tanto necesitan porque uno de los más afectados fueron los niños. Bien. En esta pandemia. Seguro, seguro. Bueno, estamos hablando de que 40 niños, aproximadamente, a partir del 9, entonces, ya podrán venir aquí al jardín. Sí, sí. También está la posibilidad de abrir otra sala más, pero también va a depender de la cantidad de chicos que vengan. Bueno, nosotros esperamos que vengan muchos, que vengan los mismos de siempre, pero las familias tienen una rutina armada y hay que ver si vuelven o se quedan así. También se está terminando el año, muchos ya pasan a la salita de tres, entonces, otros tienen algo que hacer en los padres, entonces estamos medio complicados, pero bueno, le ponemos toda la onda. Bien. La última. ¿En este tiempo hubo ayuda del Estado? De la provincia. De la provincia, del Estado Provincial. De la provincia, sí. Bien. Tarde, pero llegó. Pero llegó. Sí, sí, sí. ¿Sirvió, en definitiva, para este último tiempo? Sí, 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 no. Bien. Y ahora que comienzan a trabajar, ¿esa ayuda sigue o ya se quita? Según la mesa de trabajo, están pidiendo que sigan, porque consideran que, como no nos ayudaron en su debido tiempo, y los gastos fueron muchos y muchos jardines están con deuda, y viendo que los meses de enero y febrero son los más críticos para los jardines matemales, porque muchos salen de vacaciones o hay recambio de chicos, entonces piden que se siga un tiempo más. Ahora que se dé, no sé. Bien, muy bien. Ojalá que siga un timbito más. Una cosita más. Sí, los horarios. Sí. Los horarios van a ser de 7 a 12 y de 16.30 a 20.30, así que quien quiere consultar, por favor, tenemos Instagram, Facebook, que se comunique con nosotras porque los lugares son limitados.